... El cuen es el ojo, el cuen es el ojo. Ajá, el cuen es el ojo. El cuen es 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 el cuen. Yo a mi oído, dos cosas esas, las más duras. Ya no veo lejos. Veo tantito cerca. Es lo que me pasa a mi. Ella qué es esa vez si... Ustedes están yendo...